La Arena GNP en Acapulco se encuentra lista para recibir a los mejores tenistas del mundo este 26 de febrero, luego de haber sufrido algunas afectaciones tras el huracán Otis. A principios de noviembre, 36 empresas con un total de 500 personas comenzaron a trabajar en la rehabilitación y reconstrucción de las canchas de tenis y la cancha principal. Tras meses de arduo trabajo desde noviembre, justo después del embate del huracán, el equipo de construcción ha logrado completar las obras. Ahora solo se ultiman detalles finales en la limpieza y colocación del área comercial. Las labores se centraron en la rehabilitación y reconstrucción integral de las instalaciones afectadas por las inundaciones y el lodo, desde la remoción de los sedimentos hasta la limpieza, pintura y revisión de las instalaciones electrónicas. Ningún detalle ha sido pasado por alto. Las canchas de práctica y de juego fueron meticulosamente restauradas. Entre ellas se trabajó en la restauración de las rejillas, la iluminación, la malla perimetral y la superficie de la cancha. Además, se desasolvaron los drenajes para garantizar un rendimiento óptimo de las instalaciones. Con una inversión de más de 250 millones de pesos por parte de Mundo Imperial, la arena GNP se levanta como un ejemplo de fuerza y compromiso con el deporte y el turismo. A pesar de los daños estéticos y en las velarias, la arena GNP no sufrió daños estructurales, solo de mobiliario, el cual fue renovado, lo que permitió concentrar los esfuerzos en la restauración de las otras canchas. Acapulco está listo para recibir los más de 10 mil asistentes que se espera en esta emocionante cita deportiva. Y como podemos ver, ya se están ultimando los detalles aquí en la cancha principal. Vemos a mi espalda cómo se coloca ya la red en esta sede. Les repito que es la cancha principal aquí en la arena GNP. Y si ustedes todavía no tienen sus boletos, todavía están a tiempo de adquirirlos para este importante evento, el Abierto Mexicano de Tenis. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.